El amor es bonito, lo más bonito es el amor cuando Dios está en él. Romance del cielo, con bien, con bien, con bien. Necesito de tu amor, nena, te quiero. Necesito una oración o para los besos. Eres tú la que a mi lado siempre está, eres tú la que yo quiero amar, nena, te quiero. Gracias, maestro. Eres tú mi princesa ideal, eres tú la que me hace a mí pensar en la que yo quiero. Nena, te quiero. Eres tú mi amor, con mi preciosa flor, regalada por mi salvador, el Señor. Necesito de tu amor, nena, te quiero. Necesito de tu amor, necesito una oración o para los besos. Mi corazón le pido a mi Señor, que nos dejes tu pueblo y bendizo, para estar llenos de tu amor. Eres tú mi amor, con mi preciosa flor, regalada por mi salvador, el Señor. Eres tú mi amor, con mi salvador, el Señor. Necesito de tu amor, necesito de tu amor, nena, te quiero. Necesito de tu amor, nena, te quiero. Necesito de tu amor, necesito de tu amor, nena, te quiero. Necesito de tu amor, nena, te quiero.